Al igual que con Superman, al conmemorarse los mil números de Detective Comics, DC editó 84 covers distintos de ese número con una selección de grandes artistas del mundo del noveno arte. Y una vez más, el elegido por McFarlane para editar su figura fue el cover del gran Jim Lee, figura que pasamos a reseñar. Muy bien, entonces ya lo tenemos acá listo para mostrar, vamos a empezar por los accesorios, vamos a mostrar el batarang, grande, ancho el batarang, pero muy lindo, muy lindo. La base con el loguito de DC, ahí está, ahí se ve bien. Esto es muy bueno, tiene un dinamismo genial para después ponerlo en la figura. Ahora lo vamos a mostrar. Muy bueno. Corremos esto. La trading card que traen las figuras de McFarlane, conmemorando el número 1000, que lo tenemos acá para que lo vean. Tenemos una edición especial. Muy, muy lindo. Este recuerden que lo compramos en Godfather Comics, le vamos a dejar por acá siempre las redes sociales para que lo puedan ir viendo. Una perfecta reproducción. Realmente esto que hace con los trading cards, McFarlane a nosotros nos encanta. Es como un agregado. Y acá tiene todo la data. Vamos a mostrar la figura. Arrancamos mostrando algo que me gustó mucho, es la capa. Me gustó todo de la figura esta, pero la capa tiene un dinamismo, los pliegues, la forma para el costado, es muy genial. Y lo que tiene es que si uno se la ingenia un poquito y la va moviendo así, al ser blanda, le puede dar un movimiento distinto. Depende de la pose que le des a la figura. Vamos a mostrar. Miren la cara que le hizo Mark Farley a Batman. Es espectacular lo bien que se ve. Muy, muy, muy linda. Vamos a ver las articulaciones. El brazo levanta. Podría levantar más, pero bueno, la capa no nos deja que levante, pero no es ningún problema. Levanta para un lado y para otro los brazos bien. Tenemos articulación de bíceps. Ese ruidito que hace las articulaciones de McFarlane a nosotros nos encanta, porque quiere decir que son buenas. Ya lo vimos con el review de Batman, de Superman, perdón. Se lo vamos a dejar por acá para que lo vea. Al que no lo vio, le decíamos lo mismo. Comentábamos que las articulaciones eran perfectas. Articulación de codo. De un lado y del otro brazo. Ahí está. Muy bien. Articulación. En la mano. En la muñeca. Tenemos en el torso. Esto que es genial. Y además tenemos en cintura. Además del torso. Muy, muy bien, McFarlane. Las piernas. Vamos a ver ahí si me dejan las manos. Ahí está. Muy bien para adelante. Para atrás. También. Si las podemos descolocar un poquito de acá. Vamos a ponerlo bien abierto. Tenemos en la rodilla. Muy bien la articulación de la rodilla. No tenemos articulación de muslo. Pero igual la podemos mover de esto. Así, ¿ves? Por acá. Podemos emularla bastante bien. En el pie. Tenemos articulación. Pivotea. Y la puntita del pie también. Y la otra pierna tenemos lo mismo. Vamos aquí. La rodilla. El pivot del pie. Y la punta del pie. Muy, muy bien. Un detalle que nos gustó mucho por acá. Miren esto. Como tenemos en el traje. Pareciera que tiene una. Que tiene una lycra. Es muy, muy, muy genial. Todo el esculpido. Fíjense las piernas. El cinturón. Lo bien logrado que está. En la parte de atrás. No se ve igual por la capa. Pero está muy, muy bien. Realmente es una muy buena figura de Batman. Como todo lo que viene sacando McFarlane ahora de DC. Realmente se está luciendo. Como todos los McFarlane hasta ahora. Está midiendo unos 18 centímetros. Muy bien. Serían unas 7 pulgadas. Quizás un poquito más. ¿Dónde vas Batman? Quédate quieto. Y vamos a compararlo con alguna otra figura de la gama de McFarlane. De la línea de McFarlane. Vamos a compararlo con el Batman que ríe. Dona Kulaus. Y miden lo mismo. Están iguales. Quedan perfectos. Vamos a dejar a este lado. Vamos a compararlo con Superman. Es el Batman de ahí. Pero no importa. Exactamente quedan igual. Miren que bien que quedan los colores. De Superman, de Batman. Espectacular como quedan. Realmente genial. Vamos a compararlo con... Antes de mostrar otro de McFarlane. Vamos a mostrarlo con el... Compararlo con el Batman de Michael Keaton. Ahí está. Queda un poquito más petiso, ¿no? Y bueno. No está mal que pase eso. Si hacemos... Ahí está. Si hacemos caso a la ley... De la realidad. Lo comparamos con... El White Knight. Que es espectacular. Tenemos todas las mismas medidas. Muy bien. Quedan todos bien juntitos. En una repisa. Vamos a compararlo con un Classic. Los Classic siempre son más peticitos. Y... Vamos a compararlo con... Este otro Batman. De Capullo. Miren como quedan. Muy lindo. ¿Hay un Batman feo, señores y señores? ¿Hay algún Batman feo? Yo les pregunto. Creo que no. Vamos a compararlo con... Este que a mí me encanta. Me encanta. Me lo voy a llevar a mi casa. El Batman. La primera aparición. Del Batman. Con los guantes rosas. Son geniales. Genial este diseño. Y vamos a compararlo... Con este otro Batman. Está bien. Uno es coleccionista de Batman. Tiene muchos Batmans. Como nosotros. Quedan todos bien a escala. Y quedan... Quedan... Quedan muy bien. Vamos a compararlo con... Este Batman. Otro que es espectacular. Un poco más petiso. Pero bien fortachón. Y con esto que no se puede creer. Increíble. Espectacular. Tanto Batman como Superman. Es algo muy bueno lo que está pasando en Argentina. Que la podemos comprar en jugueterías. A un precio bastante razonable. Es algo muy bueno, vuelvo a repetir. Gracias a que Vulcanita los está distribuyendo. ¿Qué encontramos a favor? La altura. Una escala de 7 pulgadas. Que nos parece genial. El esculpido. Está muy bien detallado. El cuerpo y la cabeza son muy lindos. Articulaciones. Son muy buenas. Tanto en calidad como en cantidad. Accesorios. Cantidad justa de accesorios. Aunque podríamos pedirle quizás algunas manos de más. Que traiga una base. Siempre suma. ¿En contra? Consideramos que no hay puntos en contra para remarcarle. Hasta acá entonces el review de El Batman de McFarlane. Espero que les haya gustado. Si fue así, denle me gusta al video. Suscríbanse al canal. Activen las notificaciones. Y síganos en Instagram. Que tenemos muchas noticias, sorteos y videos exclusivos. Chau.